Bueno, yo empecé a hacer, a intentar hacer un poco de humor en redes sociales y lo de las portadas salió un poco por casualidad a raíz de un artículo de un señor que se llama Antonio Navalón, que es un articulista de opinión que publicaba por aquel entonces en el país y hizo un artículo, que no sé si lo recuerdas, que fue bastante comentado, que hablaba de los millennials y básicamente decía que los millennials eran basura y que todo lo que hacen los jóvenes ahora está mal y que la sociedad sabe la mierda y entonces eso me llevó a pensar que había un montón de articulistas en los diarios generalistas que básicamente se dedicaban a ser unos cascarrabias, a cagarse a los jóvenes y a pensar que todo estaba muy mal, como Javier Marías, Pérez Reverte y demás y entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacemos una revista solo para ellos, donde ellos se quejen entre ellos de lo mal que está el mundo y las que quedan los jóvenes y nos dejan a todos los demás en paz? Entonces hice la primera portada que era Ñe, Ñe, Ñe y publiqué esa revista y entonces hice un par de secciones y tal, como tirando de ese hilo y entonces pues tuve bastante éxito y me di cuenta básicamente que lo de poner, lo de hacer una portada satírica es una buena forma de hacer humor sobre un tema porque tienes una imagen única en la cual puedes meter como muchos chistes a la vez y eso viaja muy bien en redes sociales porque es muy fácil de compartir, entonces fueron teniendo cierto éxito y pues además como que les he cogido un poco ya el tranquillo y como que cuando hay un tema que me interesa digo, ojo, es que me imagino perfectamente cómo se llama la portada de esto. Bueno, pues ha ido todo, hay mucho hater, lo que pasa es que yo en redes sociales intento ser, intento no darles mucha cancha, entonces cuando la gente es muy maleducada o crítica o muy bestia, pues bloqueo, les silencio y paso de ellos. O sea, lo interesante, lo que me ha sorprendido es como que ha dado la vuelta, ¿no? O sea, que de repente me han llegado las portadas por WhatsApp de tíos míos o de gente del trabajo y tal como que han salido de las redes sociales, han ido pasando por varios canales y al final pues llegan al grupo de WhatsApp del colegio. El cuento fue bastante curioso porque, o sea, nos acabaron llamando de varios países de América Latina y nos escribieron, nos escribieron padres de en Venezuela, en Costa Rica, en Colombia, nos entrevistaron en la televisión mexicana dos veces, nos escribieron profesores, gente, o sea, profesores de niños de educación especial y cosas así, o sea, nos sentimos bastante abrumados. Fue una cosa que nosotros habíamos hecho para nosotros y para nuestro hijo y que tuviera ese recorrido nos parecía bastante alucinante. Simplemente es una cosa que nos había unido bien a nosotros y pensamos que como recurso, ya que estaba hecho, ya que se lo habíamos hecho a nuestro hijo, pues lo podían usar otros padres, así que no... Además, a mí, bueno, se me da bastante mal lo de sacar rédito de las cosas que hago en redes sociales. No es, desde luego, mi trabajo principal y no sé si a otra persona se olvidaría un poco mejor. El mundo del humor en internet parece que ha tenido una estética feísta desde que empezó a popularizarse yo, pues para hacer algún poquita diferencial, le he metido lo que me gusta a mí, que es hacerlo desde el enfoque del diseño. Lo bueno que tienen las redes sociales es eso, que tú tienes un altavoz al mundo en el que puedes ir probando y probando y probando y al principio las cosas, pues a lo mejor no te llevan a ningún lado o no te sirven para ganarte la vida, pero bueno, a mí, bueno, yo trabajo en publicidad y el haber hecho ese tipo de cosas, pues también hace que gente de la profesión lo conozca y cuando yo hablo de mi trabajo no solamente hablo de las campañas que he hecho en publicidad, sino que también digo, mira, también tengo estos proyectos aparte y eso, pues siempre suma puntos. Creo que mi serie favorita, además la hemos vuelto a ver siete veces, es una serie que se llama Parks and Recreation, que es una serie de la NBC, que es una sitcom así como muy tonta y muy simplona, pero es una serie que es tan agradable y te deja tan buen rollo que viéndola como que se te quitan un poco todas las penas. Ahora durante el confinamiento hemos estado viendo otra que es un poco parecida, que se llama Superstore y que también la recomiendo. Son series muy ligeritas, pero que creo que hacen falta en estos tiempos tan densos y tan catastrofistas y tan terribles. Libros, pues mira, ahora mismo me estoy leyendo uno que se llama Little Big de John Crowley, que es un libro bastante, un poco raro, que no lo conozco mucha gente, pero lo estoy disfrutando bastante. Lo que pasa es que no quiero decir de qué va porque es un libro que cuando lo descubres te sorprende mucho y desde el principio es bastante raro. Y películas, no sé, no sé. La última película que vi que me gustó bastante se llama Booksmart, que es una peli también americana, muy ligerita, pero muy divertida y que fue de las primeras películas que vimos en el confinamiento y que me hizo la vida un poquito más digerible, un poquito más entretenida. ¡Gracias!